Creo que todos ya saben la razón por la cual entraron a ver este video Estoy tranquilo pero me siento feliz y a la vez triste por todo lo que estoy pasando Puedo decir que pasé los 3 peores días de mi vida Porque un abrir y cerrar de ojos te das cuenta que todo tu esfuerzo Y todo lo que has hecho se va a la basura El día 5 de diciembre una persona desconocida tuvo acceso a mi cuenta de Gmail Conocido como un hacker Que es un hacker, es una persona que se dedica a robar tu información o identidad a través de internet Y si este p***o está viendo este video te mando un saludo Yo estaba editando el video que le tenía preparado para el fin de semana Y de repente me llegó un mensaje que decía ¿Alguien ha iniciado a tu cuenta? Y yo me quedé así como de pues ¿Quién va a iniciar mi cuenta? Porque yo estoy aquí Vi la ubicación y decía Windows 10 Cuyacán, Sinaloa Desde ahí ya sabía que las cosas estaban mal Traté de iniciar sesión y la persona en cuestión de segundos me cambió la contraseña Y les juro que no me lo podía creer Ustedes me comenzaron a mandar mensajes por Instagram Diciéndome que esa persona ya había cambiado mi información del canal Gracias a ustedes me empecé a dar cuenta de todo en serio Los amo a todos Y lo primero que hice fue subir una historia a Instagram Diciendo que me habían hackeado mi cuenta y mi canal de YouTube Y que otra persona se estaba haciendo pasar por mí Trataba de ponerme en contacto con el hacker Mandando mensajes desde mi correo alternativo a la cuenta que él tenía Pero no, de nada servía Todo era notic Pasó como una hora Y esa persona se puso en contacto conmigo Me dijo que no iba a regresar al canal Como olvidaba de todo Y que no hiciera nada público Les juro que me dio una rabia ver como existen personas Que en cuestión de segundos te echan a perder todo lo que has hecho Yo seguí insistiendo y se lo pedía por favor Pero las cosas se complicaban cada vez más Pasaron como dos horas Y mis amigos me estaban mandando muchos mensajes por WhatsApp Les juro que sentía un odio Por no poder hacer nada de desesperación Cuando me doy cuenta que había eliminado Todos mis videos de YouTube Tenía como 200 mensajes de personas Que le estaban comentando las 24 horas por comunidad Eres un ratero Regresale el canal a Marcos Eres... Yo ya estaba cansado Mis ánimos estaban muertos Le mandé más de 90 mensajes Y ya no sabía nada de él Y pues me la pasé toda la tarde en Instagram Informándole todo lo que estaba pasando Subí una historia que decía La esperanza es lo último que muere Pero... Pensé que no podía recuperar esto Pasaron más de 4 horas Él le mandó mensaje por Instagram Y me dijo que me pusiera en contacto con su amiga Porque me iban a regresar al canal Les juro que no me creí nada Por todo lo que me había dicho Por todo lo que estaba pasando Yo le mandé mensaje a la persona que él me dijo Y sabía que no pedía nada con intentarlo Ni siquiera sabía quién era esa persona Y me aseguró que me regresaría en el canal Sin ningún problema A mí me comenzó a dar miedo Porque me pidió mi número de teléfono Porque querían escuchar mi voz O que me quedara una cuenta de Facebook Para que me mandaran mensaje Claramente me negué a hacer eso Y solamente pedía que me regresara en el canal Sabían que ya estaban en un gran problema Por robar mi identidad Que eso lleva a cosas legales Tuve comunicación con esa persona Me pasó mi correo Y la contraseña que el hacker había puesto Rápidamente ingresé mis datos Y toda la información que a mí me pertenecía Use toda la seguridad máxima Para sentirme seguro Que no iba a volver a pasar La persona que pudo hablar con el hacker Se portó muy amable conmigo Aunque sigo sin entender varias cosas Ahora el muy descarado Tuve el cinismo de poner en su Instagram Que soy su mejor amigo Se declaró ser mi fan Y todavía me pide la condición Que le suba seguidores y suscriptores Con todo respeto a mis seguidores Que va desde niños Hasta personas mayores Pero vas Y ¿Quieres ser un buen influencer? Sé sincero Sé humilde Y nunca pierdas la cabeza Te recomiendo algo Ocupa tu cabeza Para algo productivo Y ten por seguro Que no tendrás mi amistad Aunque me hayas pedido perdón Amigos Nunca hagan esas tonterías En serio Las mejores cosas Llegan con esfuerzo Y con dedicación Hoy tengo por seguro Que nadie me dejará solo Y sé que todos juntos Podemos enfrentar muchas cosas En serio Muchas gracias por su apoyo Los amo a todos Trataré de recuperar Todos los videos que me eliminaron Y si no se puede No se preocupen Vamos a seguir rompiéndola al doble Y les dejo esta frase Apúntale 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 La esperanza Es lo último que muere Y si te caes Te levantas Vamos a seguir nuestro camino amigos Mi nombre es Marco Ramírez Y bienvenidos a un nuevo video ¡Suscríbete!